¡Suscríbete! Bueno, pues eso. El plan de Tami ha salido bien, ¿verdad? Gracias por liberar las ondas. Ahora podremos organizar a la gente, y todavía mejor, hacer que suene algo de música por estas montañas. Lo malo es que solo contamos con un plato para vinidos, y la selección es algo limitada por el momento. Pero la gente por aquí no tiene mal gusto. Si encuentras algún disco, guárdalo y me lo traes. ¿Vale? ¿Cielo? ¿Puedo tirar? Bueno, Eli y Jacob están muertos, pero tú sigues en pie. A veces el universo es algo que escapa a mi comprensión. Supongo que nos pasa a todos. A lo que iba. Este topo estaba a cargo de la seguridad del chalet. Menos mal que no es muy bueno en su trabajo, y acabó en mi patio de recreo. Parece que están usando el lugar para entrenar a los elegidos. Si los has visto en acción, ya sabrás lo despiadados que son. ¿Sabes qué les pone Jacob para que hagan prácticas de tiro? Personas vivas. Así se insensibilizan para después poder matar. Esos cabrones no valoran la vida más allá de su secta. Hay que sacrificarlos como los monstruos que son. Así pues, vas a plantarte en ese chalet. Te vas a cargar a todos los elegidos que veas. Vas a colocar explosivos en el edificio. Y luego veremos cómo todo el lugar se va a tomar por culo y queda reducido a cenizas. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¡Atención! Hay helicópteros en la zona. Eso es una jodida fortaleza. La cultura y la tecnología no nos han hecho mejorar. Nos han doblegado. Si nuestros ancestros nos dieran, sentirían vergüenza. Estaríamos asco. Y estarían furiosos. Hemos olvidado de dónde venimos. Hemos olvidado quiénes somos. Ya no más. Nos convertiremos en asesinos. Seremos tenaces. Nos haremos fuertes. Debemos inspirarnos en el pasado cuando la vida era sencilla y dura. Entonces estábamos en plena forma. El padre necesita nuestra devoción. El padre se ha vuelto blanco. Débil. Nos protegemos de los obstáculos del peligro y del miedo. Ya no tenemos hambre, sed ni frío. Ya no estamos vivos. La solución es como si se hubiera esfumado. En la guerra seremos mejores. La guerra nos da vida. ¿Estáis listos para defender la puerta del Edén? Somos tan fuertes como nuestro mismo más débil. Los hombres antiguos serán asesinos. Parece que están todos. Coloca las cargas y remata con fuegos artificiales. Witty las ha colmado bien, así que disfruta del espectáculo. Estamos acercándonos ahora mismo. El paso nos aproxima a la victoria. No os preocupen. Estamos sin guerra. Los elegidos. Estáis entre nosotros. Ya no más. Nos convertiremos en asesinos. Queremos pegarsis. Nos haremos fuertes. Debemos inspirarnos. En plena forma. En plena forma. Bien. 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 Vamos a comer, ya no buscamos agua, ya no hacemos huecos, ya no tenemos ningún problema. La solución es la guerra. Segunda guerra, la guerra es la guerra. Bombas colocadas, lárgate de ahí. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Esto es por Mark. Joder, qué vista tan hermosa. Ahí se pudran. Tienes que comprender una cosa, agente. Nadie vuelve de la silla de llego. ¡No, no, no, mira! Y Lai conocía los riesgos. Él pensó que valía la pena y lo pagó con su vida. Pero al final no se equivocaba y eso es lo que verdaderamente importa. En fin, queda mucho más por hacer en el cubil. Pásate si andas cerca. Gracias, agente, por todo lo que has hecho. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! El cordero rompió el quinto sello, y bajo el altar vi las almas de los mártires muertos por la palabra de Dios. Has hecho mártires de mi familia. Puedo hacer lo mismo a la tuya. Pero Dios nos observa y nos juzgará por lo que hagamos ahora. Ya te dije que este mundo se acerca a su fin. Cada desaire, cada injusticia, y cada elección revela nuestros pecados. ¿Y dónde nos han llevado? ¿Dónde os han llevado? Tus amigos han sido torturados por tu culpa. Eres el único responsable de la muerte de mucha gente. El mundo está en llamas y es todo culpa tuya. ¿Valió la pena? ¿Valió? ¿Cuándo te darás cuenta de que no todos los problemas se resuelven a tiros? Cuando llegaste aquí, te di la opción de marcharte. No lo hiciste. Ante Dios te lo vuelvo a ofrecer. Por última vez. Baja las armas. Coge a los tuyos. Deja en paz a los míos. Y ve en paz. ¿Ir en paz? Eres un puto chalado. ¿Tú crees? Nunca tendríamos que haber venido. Ya sabes qué hacer. Recuerda. Recuerda. Dios observa. Dios. Dios. No juzguéis. Y no seréis juzgados. No condenéis. y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Coge a tus amigos y vete. Novato. Vámonos. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? No me ato. ¡Sheriff! Sube a la camioneta. No pienso irme. Hudson, sube a la camioneta. ¡Se te ha ido la olla! ¡Sube a la puta camioneta! A veces es mejor dejar las cosas como están. Vamos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué pasa? Iremos a Missoula. Avisaremos a la Guardia Nacional y acabaremos con este sinsentido de una vez por todas. No, me niego. No formaré parte de esto. ¿Oísteis lo que dijo? Harás justo lo que se te ordene, Brad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cada desaire, cada injusticia, cada elección. La justicia revela nuestro pecado. John se equivocó. No pecas de ira. ¿Prefieres que el mundo entero sufra y arda antes que tragarte tu orgullo? El Cordero rompió el sexto sello y hubo un gran terremoto. ¡El sol se volvió negro y la luna sangre! ¡Tus amigos llaman la verdad! ¡Han afectado la puerta de Edén en su corazón! ¡Morirán por mí! ¡Desaparece, demonio! ¡Gracias, novato! ¡Vamos a por ese cabrón! ¡Muchas manos son más fuertes que unas pocas! ¡Joder, novato, te has salvado el culo! ¡Vado, no ha vuelto a la calle! ¡Será más dulce ahora cuando todos caigáis! ¡Tú, no ha vuelto! ¡Gracias! ¡Una locura! ¡Pero creo que no ha acabado! ¡Mantente alerta, novato! ¡Te he dado todas las oportunidades posibles y tú las has desperdiciado! ¡Los has destruido! ¡El Espíritu! ¡El Espíritu lo tenemos! Ahora oigo la canción del Padre con totalidad. ¡Vaya, impresionante! ¡Desaparece, demonio! ¡Sentirás la ira absoluta del Señor! ¿Qué ha sido hecho? ¡Desaparece, demonio! Lo siento, agente. No controlaba. ¡Desaparece, demonio! ¡Desaparece, demonio! Me has vaciado la cabeza de gilipolleces. ¡Estas un patrón de la turba no podrá resistir el empate de la tormenta! ¡No me jodas bien otra vez! ¡¿Cómo lo que has hecho?! ¡Todo lo que has ganado! ¡Todo lo que has defendido no sirve de nada! ¡¿Qué ha sido? ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Si no me jodas! ¡Desaparece, demonio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mi rostro es la verdad! ¡Oh, Dios! ¡Genuda pesadilla! ¡Mi rostro es la verdad! ¡Mi rostro es la verdad! ¡Dios! ¡Muchas manos son más fuertes que unas pocas! ¡Por él, vamos a darle duro! ¡No sabes lo que es! ¡Sólo no podemos, padre! ¡Muchas manos son más fuertes que unas pocas! ¡No sabes lo que es! ¡Perdónalos, padre! ¡No saben lo que hacen! ¡Cuando el cordero abrió el séptimo sello! ¡Se hizo el silencio en el cielo! ¡Y los siete ángeles ante Dios recibieron siete trompetas! ¡Y hubo ruido! ¡Truenos, rayos! ¡Y un terremoto! ¡Joseph Sid! ¡Estás detenido! ¡Y oí una gran voz del templo que decía a los ángeles, ¡id y derramad! ¡Las copas de la ira! ¡De Dios sobre la tierra! ¡Este es el fin! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡El camión! ¡Vamos! ¡Y salir por patas! ¡Moveos! 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 ¡Alto! ¡Ve detrás! ¡Hay que irse! ¡Cada! ¡Sube! ¡Vale! ¡Cierra el piso! ¡No sabía! ¡No sabía! ¡No sabía! ¡No sabía que era! ¡En marcha! ¡Dale! 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 Me cago en la puta. ¿Estáis viendo eso? ¡Estéis donde estéis! ¡Hagáis lo que hagáis! ¡Entrad en el puto bunker! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos a morir! 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 ¡Conduce! ¡Llévanos a ese bunker! ¡Vamos! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Mira la carretera! ¡Cuidado! 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 ¡Está un rodeo! ¡Sigue! ¡Gira! 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 ¡Poder! ¡Poder! ¡Garrete! ¡No! ¡No no! ¿No lo haremos? ¡No, no lo haremos! ¡Cuidado! ¡Aribol! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! Póngase a cubierto de inmediato, póngase a cubierto de inmediato, no es un simulacro, repito, no es un simulacro. ¿Sabes qué significa? Que los políticos han sido silenciados. Y las corporaciones eliminadas. Significa que el mundo ha sido purificado por las llamas justicieras de Dios. Pero sobre todo... Que yo tenía razón. La caída ha llegado. El mundo que conocemos... Ya no existe. He esperado tanto. Llevo tanto esperando que se haga realidad la profecía que Dios me susurró al oído. Preparé a mi familia para este momento. Y me la arrebataste. Debería matarte por lo que hiciste. Pero eres cuanto tengo. Eres mi familia. Y cuando el mundo renazca, iremos hacia la luz. Soy tu padre. Y tú, mi criatura. Y juntos marcharemos a la puerta del Edén. Y juntos marcharemos a la puerta del Edén. Y a la puerta del Edén. Y a todo para los camas. Más que los camas… Y a todas. 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 Bienvenidos. Y a todas. Y a todas. Gracias.